hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of celda mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez el anterior hemos pasado todo el día en el cementerio para en busca de algún tesoro y aquí lo tenemos ya tenemos toda la fila de botellas vacías toda lista y la máscara sólo nos faltan tres tengo el presentimiento que necesitaré tener ya pues llevar puesta esa máscara aunque no creo que sea necesario así pues tengo que correr tengo que evitar que me hagan daño esos viejos pues esos con un mínimo contacto explotan así que tengo que poner cuidado con ellos por el día aparecen esos tipos esos bichos pero por la noche aparecen esos esqueletos que maldicen a uno para que no utilicen la espada lo cual no es conveniente aquí está sacón ahí nos encontramos con un caro maestro me ha llamado tienes si es un caro en serio con un solo golpecito ya los acabó la lamentable aunque seas mi rival lo has hecho muy bien que va sólo son unos toquecitos y ya pero que antes por la espada por el poder de la espada olvide que mi espada es más fuerte que la que que la espada que obtuve al principio del juego debo mostrarle respeto a mí debo mostrarle respeto abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría para cruzar el valle de cana apunta a las bestias del río con flechas que congelan creer o no creer depende de ti morir sin dejar un cuerpo es la costumbre de los garo no puedo verlo pero siento una sed de sangre a nuestro alrededor no tienes una capucha que puede invocar a los no vistos sí, la tengo puesta bueno mejor no lo hubiera dicho mejor no lo hubiera dicho porque que tengo que darme freeze esas cosas como que... bueno tendré que esperar un ratito a que se descongelen evitar... bueno primero congelo este salte ah ya listo salte y salta lo que dice el garo es verdad que necesito flechas que congelan para poder pasar y congelar esos bichos esos octorox el cual me están dando... me estaban... dándome problemas y ahora vamos a ver si aquí no no ajá aquí tenemos ah y ahí está tingle por si fuera poco y ahora vámonos a... vamos a colocar flechas a colocar la ocarina bueno... la sala la recogeré cuando... sea que sea necesario what? maestro, me has llamado? quien eres? vaya... vaya... vamos a ver si me dura... un poco bueno... esta es un ataque... es un ataque de saltos... muy fuerte la... lamentable aunque seas mi rival lo has hecho muy bien debo mostrarte mi respeto abriendo mi corazón y revelando mi sabiduría si alguien intenta entrar en la cueva del manantial sin conocer la canción grabada en la tumba ese pobre visitante hallará la ruina creer o no creer depende de ti creer o no creer haz... tu elección y ahora hemos... hemos ya... activado la piedra... del pájaro el cual... puede ser muy... benéfico para... puede ser benéfico para nosotros el cual... ya... tenemos bombas... no... nada... nada de nada... ahora si... ajá... nos encontramos... maestro... me has llamado? quien eres? no... 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 oye... ah... que vamos... para revivir el río seco de la colina y cana debes ir a la cueva del agua de manantial... creer o no creer... depende de ti... morir sin dejar cuerpo es la costumbre de un garo... bueno... no me sorbes... ah... aquí están los giftos... vamos por acá... a ver qué es... para curiosidad... es la fuente del hada... bueno... hemos perdido un... un trocito de corazón... pero... no está de más de curarnos... oh... amable jovencito... por favor... escucha nuestra súplica... por favor... encuentra hadas atrapadas en el templo de la torre de piedra... encuentra las que son de nuestro color... y tráelas aquí... si... lo haré... cuando vaya a ir al templo... por ahora... no... ahora nos vamos... al manantial... los pajarracos... maestro... ¿me has llamado? ¿quién eres? espada en mano... lamentable... aunque seas mi rival... lo has hecho muy bien... debo mostrarte el respeto... abriendo mi corazón... y revelando mi sabiduría... en lo alto de la colina y cana... no se siente la presencia humana... excepto por ese padre... y hija que vive en la casa del molino... creer o no creer... depende de ti... morir sin dejar un cuerpo... es la costumbre de los garos... bien... ahora nos vamos... a ese... manantial... que está muy seco... está lleno de... está... muerto... mmm... aquí está... que te trae... al reino de cana... tierra... donde sólo pagan... los muertos... los muertos... este no es un lugar... para alguien... tan lleno de vida... como tú... o dices... que quieres unirte... a los muertos... eso es magnífico... si es así... entonces... duerme... tranquilamente... con la melodía... de la oscuridad... del gran compositor... Char... tocará... y únete... a la fila... de los muertos... el... 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 aquí tienes... un mensaje de... de... el... de... FLAF... ¿que? ¿que es eso? esa canción... no, no puede ser, esa canción wow, de lujo si, ya hemos revivido el manantial el cual podríamos echar a esos Gryptos de ahí de esa casa de la música, de esa casa con megáfono adiós Gryptos ah, el agua no es lo que los afecta se escucha una música adiós Gryptos ya no tiene nada que hacer aquí no tiene nada que hacer me parece que los Gryptos no soportan esa música y mejor, y los entierra y listo ya, debe estar abierto Vlad, mi querido hermano perdona a tu estúpido hermano que soñaba con revivir a la familia real quienes no temían a la muerte con la canción de mi hermano has roto el hechizo que echaron sobre mí es todo gracias a ti los muertos los muertos no deberíamos estar errando por esa tierra todo fue un truco del enmascarado que ha enfadado a todos habla de Skull Kid realmente no temes si realmente no temes a la muerte desearía que fueras al templo de esa tierra y cortes la raíz del maligno hechizo que nos atormenta para hacer eso yo, el único que conoce el camino al templo te conduciré hasta el rey el rey está en las ruinas del casillo de Icana esperando la llegada de aquel que rompa el hechizo he hecho mi petición final ahora tenemos que ir tenemos que ir a las ruinas pero antes necesitamos necesitamos ser invisibles mientras tanto y esta masca pinta muy bien para eso somos invisibles como para para terceros y enemigos para enemigos y otros ahora te sesamo la casa de la caja de música ahora necesitaré la ocarina del tiempo vamos a ver que hay aquí uy que es esto es una momia pero es diferente a los giftos la canción de la curación le quitará toda maldición y nos quedamos con esta máscara y nos quedamos con esta máscara que he estado haciendo todo este tiempo que he estado haciendo todo este tiempo tu no has estado haciendo nada has tenido un mal sueño solo has tenido una pequeña pesadilla pamela pamela y nos quedamos con esta máscara y nos quedamos con la máscara de y nos quedamos con la máscara de de guito una vez y nos quedamos con la máscara de que fue una vez la espantosa cara del padre de pamela parece tan real que un guipto puede confundirte con los suyos bueno, y un osito de peluche momificado incluso hay una imagen de la momia de un guipto entonces, ábrete sésamo una gran aventura mmm, vaya, esa caja de música voy a hacer lo de esa casa y ya dejamoslo por ahí, voy a probar suerte aquí ah, es el mismo que estaba ahí antes de la entrada jiji, el reino del cana fue fundado en esta tierra manchado por la oscuridad, empapado en la sangre incluso ahora es un lugar donde vagan atribulados y pesarosos espíritus si estás buscando al que es más fuerte que tú podrás encontrar la fuerza aquí en un grupo de espíritus plagados de grandes penas si tienes fe en tus habilidades y fuerza entonces intenta salvar esos espíritus errantes sí, jiji, pero el precio terrestre ah, no bueno por desgracia no tengo suficiente dinero quería probar de ahí, pero se ha visto que no se ha visto que no se puede entonces voy a tirarle las flechas toma ¿a dónde va a caer? no lo sé ajá aquí estás tingol ah, verdad que no tengo suficientes rupias mala cosa bueno ya va siendo hora de que lo deje por ahí y el otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que veis uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a Garmin7na Razen DamiGamer y Minigamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias por ver el video!